... Un pequeño, ¿qué? ¿Otro cigarro? No. Muchas gracias. ¿Esto es tuyo? Sí. Es una canción, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Podrías tocarla a la guitarra o...? Sí. Pues venga. A ver si me sale, porque es nueva. Los bombos que tiene ahí. No, ¿la bomba o la bomba? No, me puedo quedar aquí, ¿verdad? Bueno, es nueva, no soy más, ahí es muy seguida. Porque además la letra la tengo ahí de cualquier manera. ¿Puede ser otra? Puede ser otra también, sí. Pero bueno, tiene su gracia que sea esta que la he hecho aquí, ¿no? Que nada sirve sentir la suficiencia Cuando olvidamos lo que surge en el instante Que los caballos se desprenden de jinetes Y corren juntos por los campos de la mente De nada sirve vivir hipnotizado Que no es vivir, vivir hipnotizado Sostener la noche Sostener la vieja llama que nos quema Que tus semillas se cosechen en el cemento Y que nos tallen como tallan los muñecos Ay, yo soñé que estábamos despiertos Y que los sueños de los pueblos caminaban Que la pirámide por fin se derrumbaba Y que la pirámide por fin se derrumbaba Lo que me sirve es ser anciano que me cuenta Y que aquella guerra en la que estuvo no era suya Y que les cortaron el rosal cuando se abría Lo que me sirve es el saber cuando me miran Lo que me sirve es el saber cuando me miran Ayer soñé que estábamos despiertos Que los sueños de los pueblos caminaban Que las pirámides por fin se derrumbaban Que las pirámides por fin se derrumbaban Esta es la canción que ha salido de la huelga, ¿eh, Mandela? Muy bien